Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de un remedio que se llama Epar Sulfur. Es el número 5 del grupo número 3 de las neumonías complicadas. Bueno, este medicamento a primera vista nos impresiona por su gravedad. Son pacientes que tienen su piel húmeda y son pacientes muy difíciles en su carácter. Tienen un carácter horrible, de insatisfacción. Nunca están contentos con nada y critican. Su síntoma fuerte es que de todo se quejan. Son pacientes hipersensibles que les molesta el ruido, los olores, las corrientes de aire, frío. El contacto con algo frío, por ejemplo, tocar un metal frío, un mármol frío. Son personas que, como dijimos, tienen un carácter horrible, que hablan muy rápido y en una forma muy vemente. Porque cualquier cosa les provoca irritabilidad. Ellos son personas que tienen muchos problemas con su entorno, o sea, con vecinos, porque todo les molesta y de todo se quejan. Estos pacientes durante su fiebre o durante la neumonía tienen un síntoma. Que tienen erupciones herpéticas en sus labios. Pero estas erupciones herpéticas se caracterizan porque sale la úlcera o el grano. Y a su alrededor le pueden salir muchos granitos pequeñitos, pequeños, por ejemplo, 12, 24 o hasta 50 granitos pequeñitos le pueden salir alrededor del fuego. Lo que le llamamos herpes labial. Con respecto a su labio, el labio superior está hinchado y el labio inferior tiene una grieta a la mitad del labio inferior. Bueno, ahora vamos a ver respecto a su boca, su lengua. En su lengua está ardiente, ardorosa, caliente. Pero tiene una característica que a pesar de que puede tener un ardor en la punta de la lengua. A pesar de que está ardiente y caliente, tiene un fuerte deseo de vinagre. O sea, como las frutillas que te venden de vinagre. Ese es un fuerte deseo. Fuerte deseo significa que quiere comer en la mañana, a mediodía, en la noche, a todas horas. Ese es fuerte deseo. Y eso es muy raro por los problemas que tiene en su boca. El otro deseo que tiene de comer es mucho picante, pero ese es menos. Por ejemplo, él nada más puede comer como en la mañana, a mediodía o en la noche. Es menos fuerte. También tiene deseo de comida condimentada con muchas especies, especias que le llaman. Y un deseo de mostaza y otro deseo de fruta. Pero aquí lo más que te llama la atención es el deseo de vinagre por las aftas que tiene o placas en su lengua o en las mejillas. Y tiene ese fuerte deseo. Otro síntoma, cambiando, es que tiene dos quejas principales. Se queja de dos cosas. Y es un keynote. Tiene una sensación de extrema debilidad en el tórax. Y el otro síntoma fuerte que tiene es que tiene dolores punzantes en el tórax y no puede acostarse sobre esa parte afectada. Ya ven que hay remedios que se mejoran acostados sobre la parte dolorosa. Por ejemplo, brionía. Y hay otros que agravan sobre la parte dolorosa. Bueno, vamos cambiando ya a otro síntoma que es la tos. La tos es provocada por el más mínimo soplo de viento. Cuando le agrava y le pegan excesos de tos o paroxismos de tos, cuando le da el exceso de tos, que es como a las dos de la mañana, él tiene que incorporarse de la cama y poner la cabeza bien hacia atrás. ¿Por qué? Porque él dice que así puede respirar mejor. Habíamos dicho que este remedio, medicamento, es friolento. Le agravan las corrientes de aire frío. ¿Pero qué le agrava? Por sus síntomas de la tos. Le agrava el contacto. Por ejemplo, tocar con la punta de los dedos un metal o mármol, etc. Le agrava hacer respirar aire frío. Todo esto le provoca tos. Le agrava, por ejemplo, si está acostado, sacar una mano de las cobijas, de entre las cobijas, o un pie, o el voltearse y hacer aire con la cobija, o con lo que se esté cubriendo, le provoca tos. O sea, toda su agravación es por el frío. Todos sus síntomas agravan por una corriente de aire frío. El otro síntoma que tiene es que, al igual que mercurio, transpira día y noche y no mejora con la transpiración, porque a pesar de que transpira, su temperatura no baja. Tiene otro síntoma que también es notable, que se agrava después de dormir y eso no es normal. Porque alguien que tenga neumonía y que duerma un, dos, tres o cualquier tiempo, va a despertar con mejoría. Pero Epar Zulfur no mejora después de dormir. Y Epar Zulfur también agrava en la noche. Es otra característica. Otra característica es que cualquier esfuerzo, pero estamos hablando de el más mínimo esfuerzo, le produce una transpiración abundante. Todos sus sueños de Epar son acerca del fuego. Tiene sueños muy perturbadores. Pues esto es todo lo de Epar. También es importante decir que Epar lo podemos poner como el remedio número tres para trastornos después de un resfrío. Ya vimos que el primer remedio y a los primeros síntomas es acónitum. Estornudos, tos, calentura. En los primeros minutos u horas, máximo 12 horas, puede ser acónitum. El segundo remedio para los resfríos, pues ya vimos que brionía es importantísimo. Tercero, pues puede ser gelsemio u otros, pero colocan a Epar Zulfur como el remedio número tres después de un resfrío. También algo muy importante acerca de la hipersensibilidad, porque esta es la palabra para Epar Zulfur, hipersensibilidad. Es que, por ejemplo, si él tiene herpes en sus labios por la fiebre y son hipersensibles al contacto, o si él tiene un absceso en las amígdalas, igual es hipersensible al contacto. Y no, muy difícil, va a dejar, o le permite al médico que lo examine. Si es un niño, pues lo va a gritar, a quitarle la mano para que no lo examine. Los niños igual, pues son muy groseros. La idea de Epar Zulfur es que les gusta insultar. Eso es lo fuerte de ellos, el insulto. También se les llama que son abusivos. Todos estos son los síntomas que se presentan en una neumonía de Epar Zulfur. Entonces, ya nomás para terminar, nos tenemos que agravar la palabra de hipersensibilidad, que es hipersensible a cualquier provocación que le hagan en el estado mental, reacciona en una forma vehemente. Es hipersensible a las corrientes de aire. El aire de las tiendas comerciales le enferman, le provocan tos. Todo eso le provoca tos de, pero una tos espalmódica. Y el otro de hipersensibilidad es a los dolores. Por ejemplo, esto. Que si él tiene un absceso en la axila, es demasiado doloroso. Epar es bien conocido para los abscesos que todavía no abren. Si el absceso ya está supurando, pues es mejor calcárea sulfúrica, calcárea sulfúrica para la supuración. Pero si el absceso no abre, puede hacer dos cosas cuando se empieza a formar. Se puede dar en bajas potencias para que madure rápido y supure. O se puede dar una potencia alta. Alta es como doscientos. Y una baja sería una sexta decimal o una treinta. Entonces, con una doscientos se puede absorber o es lo que se llama abortar el absceso. Epar esúlbur es un medicamento para los abscesos y para los resfríos. Entonces, hay que detener rápido los resfriados. Ya dijimos, primero, acónitum, brionía, gelsemium, verdad, para que no pasen a dañar los pulmones. También Epar es un buen remedio para absceso en el pulmón. Y deben de darse en potencias bajas, como la treinta o máximo doscientos. Pero la treinta está bien. Bueno, el próximo remedio que vamos a estudiar es otro remedio friolento. Hoy estudiamos un remedio muy friolento. El próximo se llama RUXTOX. RUXTOX para una neumonía complicada. Gracias.